En un rincón de nuestro querido Valle de Majes, donde las historias se entrelazan con la vida cotidiana, un hombre ha llegado para dejar una huella imborrable en nuestra comunidad. Su viaje no comenzó aquí, sino en tierras lejanas, y su llegada trajo consigo esperanza y renovación. Esta es la historia de fe y dedicación del Padre Nicolás. Pastor de la Iglesia, y de todos nosotros que formamos Iglesia. Oh Príncipe de la Malmuricia Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos, que vagan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Yo he nacido en la isla de Malta, que está en Italia, Sicilia, bajo Sicilia, esta isla pequeña, donde San Pablo se naufragó allá, y ha convertido a la isla de Malta en el año 60. Yo entré como religioso en la congregación misionera de San Pablo, y por medio de esta congregación me han enviado a Chiquibamba, en el 1986. Y me quedé allá nueve años, después regresé a Malta, y después en el 2008 regresé aquí al Perú. Estoy en Aplau todo este tiempo, estuve párroco por 10 años, y ahora ya, en semi, en semi, puderación. ¿Cómo fue su niñez, hermano? Allá con unos papás que eran muy, muy devotos de Dios, de la Virgen, mis papás, desde siempre han sido, solamente ellos, todo el pueblo de mi tierra, de mi pueblo, no había convivientes. No existía la palabra conviviente. Y por eso era un ambiente muy religioso. Misa cada día. En la casa no era permitido de decir, o pronunciar una palabra mala, o una palabra baja. Y siempre con el ejemplo de mis papás, que iban a la misa cada día, y confesión cada sábado. Y por eso nos han criado en esta manera. Tenía siempre este sentido de justicia. Siempre el sentido de justicia. Miren, cuando fui a Chiquipamba, la primera cosa es que, usted sabe, era todo trocha. Para mí era una experiencia de muerte. Porque viendo estos cerros y curvas, yo decía al Padre Frank, porque eso, has perdido el camino. No, me decía, ya poco más, un poco más, dos curvas más, que dos curvas. Y cuando ya llegué, yo salí y había una señora que me dijo, Padre, bautismo, mi niño está muriendo. Yo no sabía tampoco el castellano todavía. Y empecé a bautizar al niño, las oraciones. Y mientras que estuve echando el agua sobre la cabeza del niño, bautizándolos, el niño murió. Es feo ver un niño muriendo delante de ti. Porque era un niño que tenía, tenía quizás diez meses, algo así. Y yo, la mamá llorando. Pero era el primer chiquibambino que ha enviado al cielo. Un ángel que está en el cielo. El chiquibamba que ha hecho, más que todo, el pedagógico. No veo por qué, porque había bastantes obras, pero el pedagógico era la obra más importante porque era formar a la juventud. Da esperanza. Ahora estamos con este proyecto para poner una universidad al ya. Estamos con San Agustín, pero están yendo muy lentos, muy lentos. y no sabemos en qué están, pero hemos empezado gracias al congresista Esdras Medinas. Justamente, estamos en conversación con San Marcos de Lima para que abran una filial y no están poniendo las condiciones que están pidiendo San Agustín. San Agustín. San Agustín. En Chiquitmamba, los alumnos del pedagógico me han hecho un monumento, porque pensaron como estuve muy mal, yo iba a regresar a mi tierra para los chequeos porque tenía una embolia en el pulmón y que la Virgen me ha salvado. Ellos querían hacerme un homenaje y hicieron un monumento a mi persona. Normalmente uno espera que uno muera. Hemos empezado aquí en el 2016, que era el año de la Divina Misericordia. Les he dicho, el domingo va a venir el obispo para bendecir la primera piedra del santuario de Mascapampa. Los invito para subir, para que estemos juntos. Y una señora a mi lado, con una voz firme, me dijo, ¿y a mí no me vas a llevar? No había nadie, no había nadie. En el fondo había la Virgen de las Peñas. Ya es la Virgen de mí. Me dije, sí, te voy a llevar. El domingo traje a la Virgen María, la Virgen de las Peñas, de allá aquí, porque la Virgen de las Peñas ha nacido aquí, ha salido de aquí. Aquí era la Virgen con mucha devoción de parte de los arrieros. Antes de continuar el camino para Cusco, los arrieros pararon aquí rezando a la Virgen. La Virgen de las Peñas y la Virgen de las Peñas. A Rikú, quiero que lo recuerden, el pueblo de Nibir, de Castilla, de Pidama, de Malta también. ¿Cómo quiere que lo recuerda? Yo recuerdo que le enseñan para mí, para mi descanso eterno, es lo más importante, y que recuerden a la Virgen. Yo aquí he hecho lo que la Virgen ha deseado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!